también con lo que pasa en el resto de las universidades nacionales. Esta semana se dio a conocer la decisión del Consejo Superior de la UNT de declararse en estado de emergencia presupuestaria. Ha sido una medida que ha sido tomada justamente en conjunto por este cuerpo que es el principal órgano de gobierno de la Universidad Nacional de Tucumán. Y ayer se hizo un abrazo simbólico en las puertas del rectorado en donde participaron además los docentes y los distintos miembros de la Universidad Nacional de Tucumán. Para profundizar un poquito sobre este tema estamos con el rector de la Casa de Altos Estudios, el ingeniero José García. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, queríamos conocer básicamente qué implica o qué alcance tiene esta resolución del Consejo Superior y qué quiere decir cuando hablamos de emergencia presupuestaria en la UNT. Sí, más que una resolución es un manifiesto del Consejo Superior que previamente se había manifestado el Consejo de Decano y después un miembro del Consejo Superior, una consejera había hecho otro dictamen entonces se buscó por medio de una comisión que realice un solo dictamen y salió. Lo que nosotros planteamos dentro del esquema fundamentalmente es hacer un abrazo y mi posición personal dentro del esquema es un poco cierta situación que vive en otras universidades como por ejemplo el Córdoba que dice abrazo sí, paro no, ¿cierto? dentro del esquema. Cuando uno dice la cuestión presupuestaria de la Universidad Nacional de Tucumán, la cuestión presupuestaria del Gobierno Nacional no está girando el dinero que corresponde a la universidad. Hay un desfasaje en el tiempo en que no está girando son los gastos de funcionamiento. Muchas veces en ese sentido se puede decir que el gasto de funcionamiento tiene entre dos y tres meses de retraso y que muchas veces el sistema universitario es normal que suceda eso. Yo no puedo decir si alguien a mí me han devengado un gasto, plata que me corresponde, no me la giren en el momento oportuno que tenemos. ¿Y de cuánto es esa demora? ¿Cómo? ¿Y de cuánto es esa demora? Bueno, eso fluctúa en función porque eso es lo que nos sirve para pagar AFIT, nos sirve pagar el agua, es decir, todos los gastos que tiene la universidad. Entonces uno tiene que hacer una serie para compensar porque en ese sentido, si yo me atraso, pago como cualquier ciudadano, pago un costo. Tengo una consulta para entender, ¿es que están mandando menos plata o que están demorados los envíos de dinero? Están demorados el envío de dinero exclusivamente en los gastos de funcionamiento. En eso es la situación. Eso es presupuesto 2018. ¿Cuánto gasta la UNT en funcionamiento aproximadamente? Bueno, aproximadamente está en el orden de los 13 millones de pesos lo que nosotros gastamos en funcionamiento, es lo que nos mandan. En eso muchas veces viene también, nosotros hacemos el mantenimiento de cierta estructura con ese dinero, ese dinero viene de una serie de ítems. No voy a ponerme a desglosar cómo es el sistema, pero el sistema universitario, la finalidad esa tiene, está puesta como, yo no puedo moverla para otro tipo de gastos, es para esos gastos es lo que me dan para su gasto. Eso es la demora que yo tengo. Los gastos de lo que tenemos, como a los docentes y a los no docentes que tenemos, el presupuesto está al día, hasta el día. Es así que si yo tomo como situación, hoy el Ministerio de Educación ha tomado, ayer cerró la paritaria no docente. Sí. Hoy, en el caso de los docentes, que está abierta todavía, hoy hemos recibido pagar el 10.8 a pesar que los gremios no han cerrado y algunos gremios se han retirado de la situación. Sí, los gremios no están conformes con eso. El sistema universitario y nuestra universidad va a pagar a todos los docentes el 10.8, que es lo que le han ofrecido en la última convocatoria. Espero, eso es una situación que yo como rector tengo que decirle, lo vivo diciendo, yo pretendo que los docentes universitarios ganen un sueldo mucho más digno, mucho más actualizado y en eso vamos a discutir. Eso es lo que hemos discutido la otra vez en el SIN, como rector de la universidad. Usted dice que han resuelto pagarle el 10.8%. Si esta paritaria llegara a avanzar y supóngase en un mes cierran en el 20%, por poner en números hipotéticos, ¿qué harían ustedes en ese caso? Inmediatamente el gobierno nacional nos transfiere lo que va dando. Porque a nosotros, es decir, cuando se discute en el 2017, se ha discutido el presupuesto de las universidades nacionales, es sin lo que determina el incremento de las paritarias. Lo que se hace cuando empieza a funcionar el presupuesto del 2018, se van incorporando partidas a la universidad en función de los acuerdos que existen en cada una de las paritarias. Entonces, nosotros en este momento vamos a recibir, en función del presupuesto otorgado, vamos a recibir el 10.8% para poder pagar a los docentes. ¿Le parece una cifra razonable esta propuesta del 10.8% que hizo el gobierno nacional? Los gremios, bueno, se quejaron muchísimo por ese monto. ¿Cómo lo ve usted? Lo que pasa es que hay dos situaciones. Cuando a ellos lo llamaron como paritaria, lo abrieron a la paritaria y le ofrecieron el 15%. En una forma que iban a recibir, en un 5, en un periodo, después en septiembre otro y en diciembre otro. Si uno lo mira así, frente a la situación económica que vivimos en el país, es una situación que no tiene sustentación. Es decir, de ahí es que defiendo el salario, porque el salario de todos se deteriora en un proceso inflacionario como el que tenemos y el docente, el no docente, en el caso nuestro, tiene que tener tanto un incremento salarial de acuerdo a cómo se va desarrollando. El gremio no docente ha cerrado el 15%. Lo que ha cerrado es que en vez de ser tan distanciados los incrementos, van a ser más consolidados. De agosto y septiembre se dará el 15%. Después se verá qué es lo que pasa dentro del país, porque en su hecho el presidente de la Nación ha declarado que la inflación va a ser el 30%. ¿No es cierto? No estamos firmando por el 15%. Los docentes, que el 10.8% representaría hasta junio, la inflación de junio, recién hace unos días se dio la inflación de julio, dejan abierto cómo es el ofrecimiento, Dios quiere que sea el mejor ofrecimiento. Pero yo, dentro, personalmente, como rector y como varios rectores, no estoy de acuerdo que sea la huelga el único mecanismo para reclamo. Para eso tenemos que tener un proceso de reflexión, de diálogo y de consenso y de cooperación para que el estamento estudiantil no sufra un deterioro de su sitio y de su calidad educativa. Este paro sigue, porque imagino yo que... Sí, está proyectado que a partir del 13 justamente van a profundizarse las medidas. Bueno, porque hay gremios que fijan un día. Nosotros en la universidad tenemos otro gremio, que si bien está poco representado por docentes, pero ellos han dicho que el día de paro es 16. El otro gremio dice tiempo indeterminado. Entonces, cada gremio hace su demanda como situación. En eso, personalmente, todo lo que sea huelga, yo siempre, hasta cuando he sido profesor, nunca me acaté una huelga. Entonces, ya saben, lo que pienso, vuelvo a reiterar, tenemos que reflexionar, tenemos que dialogar y la cooperación entre eso y hacer. ¿Y qué piensa de, por ejemplo... Que hagamos la marcha de la antorcha, que hagamos el abrazo a la universidad, son medidas que se ven y que manifiestan el reclamo. Y capaz que es más positiva de decir, no, no vayan a clase y los alumnos nuestros sufren deterioro. Hay que aprender a cuidar lo público y lo privado, y la institución debe ser cuidada. ¿Qué piensa, por ejemplo, de lo que pasó en la Facultad de Ciencias Económicas, en donde justamente las mismas autoridades se sumaron a la medida de fuerza de no asistir a clases concretamente? Esto fue la semana pasada. Eso fue un grupo de docentes en función... Es decir, la Facultad de Ciencias Naturales salió a decir que ellos no cerraban, porque algunos habían interpretado que era un cierre de la unidad académica. No, el decano dijo, no es un cierre. Lo que hay un grupo importante de docentes que se van a sumar a un movimiento de fuerza. ¿Por qué sucede eso, la declaración? Porque la Facultad de Ciencias Económicas es una facultad que no se pliega a paros. Sí. Es normal que se siga dictando clases. Entonces, la manifestación de ellos es, ese día no dictamos clases. Un día, ¿no es cierto? Entonces, muchos sectores, el decano lo ha puesto, no es que vamos a cerrar la facultad, es un día de manifestación de paro. Eso es lo que él decía. Después se sumó a lo que nosotros hemos determinado en el Consejo Superior. Eso quedó aparte. No siguió avanzando su postura de decir que todas las unidades se pongan a decir este es el día de paro oficialmente. No. Entonces, esa medida de él ha quedado diluida. Es una consulta que tiene algo que ver con esto, pero quizá no está tan relacionada directamente al paro. Pero sí a la cuestión presupuestaria. Días antes, unas semanas antes de dejar su cargo, la exrectora Alicia Bardón, le dijo a este diario que la administración del presidente Mauricio Macri le había enviado más fondos que la que había enviado el gobierno kirchnerista. ¿Usted coincide? ¿Está de acuerdo? Es decir, cuando uno ve las estadísticas, es decir, nosotros tenemos un crecimiento en los dos últimos años del presupuesto de todas las universidades nacionales porque eso, el Ministerio de Educación trata el presupuesto de las universidades porque no tiene escuelas primarias ni secundarias. El incremento que se ha dado en los dos últimos años es del 104%, mientras la inflación del mismo periodo de los dos años es casi un 95%. Entonces, el presupuesto, se mantuvo el presupuesto. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora cuando uno dice, defendamos, y en eso sí estamos trabajando? El Consejo Interno Universitario Nacional aprobó enviar al Ministerio un presupuesto de 133 mil millones de pesos por consenso de todos los rectores. Entonces, en eso, no voy a entrar porque sería confundir, hay diferentes ítems dentro del presupuesto, ¿por qué se llegó a esa cifra? Históricamente, lo que se hace cuando el SIN eleva al Ministerio, generalmente, el Ministerio lo eleva al Congreso y la aprobación anda generalmente en un 94%, la asignación de lo que pediste, de lo que te doy, ¿no es cierto?, dentro de esta situación. Eso es lo que se ha venido a hacer. Por eso, para el presupuesto, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Frente a lo que escuchamos como medida que hay que hacer recorte, hay que hacer una serie de situaciones, nosotros hemos empezado a defender el presupuesto de las universidades porque lo consideramos un bien público y es una obligación del Estado mantenerla. Rector, leo una pregunta. Porque tanto el Estado. Ahora, vuelvo a reiterar, en esto, con semejante presupuesto que tenemos, en el cuarto presupuesto nacional, dentro de la cosa, lo que significa llegar a la huelga perjudicando a los docentes porque la institución, ni que después trate de recuperar el tiempo perdido, no es igual. Pero ahí es lo que quiero remarcar, lo que es, aprendamos a cuidar las instituciones públicas como la parte privada y sumémonos a un diálogo y una reflexión. Dos cuestiones con respecto a esto que decía de, bueno, no está de acuerdo con la huelga, como medida de protesta, ¿se va a tomar alguna acción por parte de la universidad respecto de lo que pasa, que ya van varios meses? Lo que pasa es que nosotros no podemos tomar una medida individual, eso se toma a nivel nacional lo que es, vos podés declarar una conciliación obligatoria. Cuando toma esa medida el sistema declara huelga, los gremios declaran huelga, después se le hace la patronal, porque nosotros no somos patronal, la paritaria está en la nación, está cedida por las universidades nacionales para ellos. Si ellos hacen una conciliación obligatoria, el gremio tendrá que acatar esa conciliación obligatoria, eso está fuera de mi alcance. Lo que tengo que plantear ahora y lo que sí hacemos dentro de los decanos y dentro del sistema universitario nacional es defender un presupuesto frente al posible recorte del sistema universitario. ¿Tienen miedo de que eso ocurra? Es decir, cuando uno escucha recortes por todos lados, entonces nosotros hemos puesto la alerta en defender el presupuesto de esos 133 mil millones de pesos. Si uno analiza cuál es el presupuesto de este año, es 1.103 millones de pesos. ¿Cuánto hemos planteado para el año 19? 1.333. Si uno lo hace en un ejercicio rápido es casi un 30%. Claro. ¿No es cierto? Dentro del esquema. Que es lo que tratamos de hacer es la pauta presupuestaria que podemos decir que va a ser del año. Si eso no se da, veremos cómo el mecanismo... El Congreso tiene la última palabra que comienza el 15 de enero. Nosotros el 30 de agosto nos reunimos el 30 de agosto antes del 15 de septiembre nos reunimos en Buenos Aires los rectores con todos, los senadores y diputados para decirle este es el presupuesto nuestro peleen por él. Ahora tal como están las cosas con los fondos que maneja hoy la universidad ¿son suficientes? ¿Les alcanza? ¿Cuál es la situación financiera, digo, económica? Siempre, es decir, la Universidad Nacional de Tucumán y eso sí fue un recorte que hizo el gobierno nacional son en cuestiones de obra no todas las obras yo tengo un informe detallado cuáles son las obras en el sistema universitario que siguen y cuáles son las obras que han quedado canceladas. En el caso nuestro la Facultad de Bioquímica es la principal que nosotros ya tenemos todo el acto licitado y adjudicado y nos han comunicado no tienen fondo déjela vamos a ver cómo se reactiva esto. Lo que estamos esperando y desde el cine hemos hecho reclamos porque eso representa aproximadamente 3.000 millones de pesos que algunos sectores con justa razón dicen es un recorte presupuestario lo que ellos nos dicen que eso va a volver la esperanza es lo último que tenemos que perder. Y en este contexto de inflación y de incertidumbre económica ¿cómo visora el futuro a mediano plazo? Yo vivo en Argentina y el futuro y el mediano plazo es complicado para la República Argentina lo que tenemos que decir hasta dónde colectivo comprendemos el factor y cómo nos sumamos para poder resolver el problema histórico. Yo soy es decir con mi edad y todo he vivido muchas crisis y siempre soy perdedor de las crisis en las crisis porque siempre la ciudadanía pierde. En ese sentido ¿qué es lo que pediría? Bueno alguna vez discutamos un proyecto de largo plazo para poderlo cumplir para saber cómo salimos de esto. El compromiso que tenemos en la universidad es hacer ese proyecto de largo plazo. ¿Cuál es el proyecto de largo plazo? Comenzar por lo que es el estatuto universitario comenzar eso ya lo hemos empezado a implementar nosotros tenemos obligación de publicar la información toda información la información pública nosotros ya hemos estado en combinación con el Ministerio de la Modernidad para poner en la universidad todo un software para que sea todo público en la universidad y evitar todo lo que es todo lo que es papelerío. vamos a tener todo un sistema que si tenemos que ir por parte porque no es fácil ponerlo en todo sentido pero eso fue una gestión que hice hace dos semanas el Ministerio me viene a mí y dice bueno yo lo puedo poner ¿cómo lo comenzamos? entonces con la parte informática y con todos los sistemas de conectividad entre las diferentes unidades no es complicado es factible porque muchas veces nos dicen no requiere una gran conectividad lo que podéis saber no es tanto la conectividad es cuestión de ejercitar a las personas y capacitarla eso es lo que estamos haciendo Rector muchísimas gracias que tengas un buen fin de semana gracias ingeniero bueno el ingeniero José García rector de la Universidad Nacional de Tucumán bueno y planteaba ahí algunas de las situaciones concretas respecto de la cuestión económica de la universidad el planteo en general de las universidades nacionales de un incremento en el presupuesto de más del 30% en los que están solicitando y están a la espera ¿no?